Bueno, tenemos quality set, amigos, todo está bien, very nice, está todo OP, es el streaming mamadísimo, solo porque tiene resoluciones, por ahí está por ahí, voy a abrirme también el Steam Levels, que Twitch no me avisa de todo, realmente es otra culpa de la Play, porque, bueno, estoy ahí haciendo el monger y he dicho, voy a ver a uno de los juegos así que tenga que rejugarme, he dicho, hostia, los Resident Evil, y aquí estoy, aquí me hallo, ya que lo que tengo de análisis, como digo, son cosas un poco más meh, si, no, si me acuerdo, si me acuerdo, lo tengo presente, y además ahora que tengo, mientras tenga la captura de la 4 calada, tengo que aprovechar, pero es que tengo pensado pasarme el 7, otra vez en plan a topísimo, el 3, el 2, porque, claro, pero no pasé nada, no creo que se bajaran las partidas guardadas mientras estaba el plus, porque yo al menos no lo hice, yo te metí los pantallos de carga, No, 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 es, lo tengo tal cual del, hace dos días que me dio por iniciar, Ah, míralo, aquí no hay nada, Buenas, Jack, Nadie sabe lo que es, Buenas, Aiden, Eh, guapo, Buenas, Starlite, pues es raro, pero no tan raro como parece, porque últimamente anda Twitch en la mierda, Pero anda en la mierda solo conmigo, es, es un odio hacia mí, Suelen llegar las notificaciones rollo 20 minutos después, media hora, Adiós, guapo, Lo típico, Oye, seguiremos con 30 segundos de carga en la fase del barco, O sea, eh, es que fuera coña, está lo de las notificaciones de Twitch, está un poco loco, un poquito solo, Te mentí, no debería, pero, solo te pido que si, encuentras esto, Tej, te acaso, se acaba de infectar con el virus T, aquí tiene usted mi Prime, señor, disfrutelo, blansi, perver, blansi, perver, blansi, perver, blansi, perver, blansi, perver, blansi, perver, blansi, gato 3x, de Lolo Megalul, puto Jack, tío, soy, soy Ethan, muchas gracias Jack, hay ahí, ya sabes, Jack sabe aprovechar, el asunto del texto a voz, es mía, no está muerta, está viva, la madre que lo parió, está viva, pero, ¿cómo es posible? no lo sé, vaya, no sé cómo, pero es, por cierto, me he tragado ya un par de spoilers, del Resident Evil, Vilas, y no estoy muy contento con los spoilers que me he tragado, me encanta como esta parte del juego parece que está renderizado a 140p de fondo, ¿sabes? es simplemente una genialidad, dentro del coche estamos a 1.080, por así decirlo, y fuera del coche, 140p, es aquí, vamos a hacer un first play, like, no sabemos nada, ¿están ahí? pulpen, no hay nadie en el telefonillo, mira, todo esto, ¿eso es un altavoz o es una puta cámara, tío? ahí la puerta está cerrada, oh, vaya, qué sorpresa, vamos a ponernos serios, pero, todos sabemos que no va a pasar, no diría que se ve mejor, pero sí que diría que igual las texturas han cargado antes, que el problema de la PS4 era que muchas de las texturas del Resident Evil 7 se quedaban en plan de cargaré el mes que viene, ¿vale? hoy no, no me apetece, no me apetece, por cierto, lo único que tengo en principio son los ítems del pre-order, ¿vale? sí, Aiden, de hecho, sería un poco extraño si lo hubiese mal, teniendo en cuenta que Amanda recibe de esas todos los días, se ve todo bastante bien, no, este juego no tiene upgrade, es una lástima, porque el RENJINE me parece un motor muy bueno, tío, ya, es exactamente PS4, pero bueno, a ver qué, aún así, tampoco es que se vea mal, como digo, el hecho de que las texturas ahora sí que carguen al momento, esto es un puntazo, y habrá que ver los tiempos de carga, sí, yo creo que full FPS estable y tiempos de carga menor, supongo, que tampoco le podemos pedir más, como digo, es que por probar el Monster Hunter, porque el Monster Hunter tiene que verse de puta madre, porque creo que permite el modo 4K con FPS estables, y Nioh, Nioh de hecho recibe update en febrero, así que veremos qué es lo que pasa, pero a mí me veréis jugarlo lo más seguro, lo que, como expliqué hace unos días, no sé, si voy a jugarlo en versión de PC, porque esa la tengo pedida, o si Sony me dará versión de PS5, porque sale la complete edition con todos los DLCs y tal, que del Nioh 2 no tengo ninguno, es un poco Nemesis, la verdad, o sea, hay que tener en cuenta que te persigue por el mapa, cuando menos te lo espera vuelve a salir, un poco cabrón, últimamente he visto de todas formas, hay mucha gente que le está pasando movidas con los animalicos, y no tiene CAS, y hay que decir que los veterinarios baratos es que no salen los cabrones, y el Monster Hunter World de PS4, que ese sí que lo tengo a full, ya te digo que, por lo que tengo entendido, debería funcionar en modo calidad y con buen rendimiento, debería, ahora, no lo sé, tampoco creo que me vaya a poner ahora a darle otra vez de nuevo, no creo, aunque ganas no me faltan, no lo quiero ni gratis, Jack, y no porque me gustó, o sea, una mierda, o sea, bueno, porque paso, hombre, yo calculo que a lo mejor, el 25 y un fin de año, puede que regalen algo a gordo, puede, igual regalan como gordo una mierda, pero, exacto, como ha dicho mi madre de fondo, que no se le oye, una mierda bien gorda, y ya está, y ya está, me muestra el hunter ya, que es que es un pepino, tío, y es que ahora mismo tiene una cantidad de horas absurdas de juego, mira estas maderas en 720p, al menos esto me está sirviendo para comprobar que algunas texturas no es que no cargasen, es que eran una mierda, básicamente, no, pero sí que se nota el cambio, se nota que cargan en condiciones, porque estas bolsas de basura, en PS4, dice, son cuatro mierdas, y aquí ves que están llenas de intestinos, y mierdas, y, muy interesante, ahora ya podéis volver al club de los Blanchi Pervers, por cierto, voy a aprovechar algo que no suelo hacer mucho, porque se me olvida, y voy a poner todos los emotes disponibles de mi canal, ¿por qué no me sale a mí mismo el Blanchi Pervers? Solo me sale, ¿what? Un momento, que Twitch me está troleando, solo me salen, mis gatos, pero no me sale el Blanchi Pervers, en mis propios emotes, ojito, bueno, no entiendo nada, no lo sé, creo que Twitch no tiene una mejor manera ya, de decirme que no me quiere, aquí había otra puerta, estoy seguro, sí, o sea, te voy a coger un par, aquí no es, no está, no está, míralo, que no, que no, es cosa del, del canal, en el OBS si los tengo, jajaja, amazing, no tío, no, no me hagas spoiler, que este juego es la primera vez que lo juego, y joder, no, no, no me seas, mía, tenemos que salir de aquí, quédate aquí, vale, me echaré un vistazo, Jack, para que los veas mejor, simplemente, ya está, ya podemos continuar, que a todo esto, o sea, esta, esta mierda, es un spoiler, tío, tremendo, eh, a poco que tú jugases la demo, y vieses esto, o sea, ya está, ya tenías el juego hecho, o sea, se acabó en la historia del juego, y te parecerá poco, Jack, sí, es que, o sea, yo insisto, que es, me parece increíble, el spoiler, que te mete el juego, de por sí, eso te pasa, por ir de ultra panorámico, por la vida, no, ni idea, ahí tienes, un poco, por vacile, de todas las veces, que lo hemos jugado, no, joder, sote, poca vergüenza, que alguien le reporte, espera, 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 Ya, todo en control, V como nuevo. ¿Puedo oírla? ¿Puedo sentir como se abre camino dentro de mí? ¡Sal de mí! Y lo mejor de este juego es que da igual que te lo spoileen. La historia es tan cutre. A ver si me explico. No es que tenga un girazo de guión tremendo. Ni a nada que no sepas desde el minuto 5 de juego. O sea... Sí, sí, el brazo lo recuperas. Es muy gracioso. Te lo grapan. Lo mejor es eso. Que pierdes el brazo y te lo grapan. Sí, el 8 es continuación. Y de hecho, por lo que yo ya me he spoileado... A ver... Va a estar interesante. Pero se han flipado un poco con algunas cosas. El 7, de todas formas, no es mal juego este, aviso. Yo el problema que tengo con el 7 es que lo reventé tantísimo, tío, cuando salió. Y bueno, ya os digo. O sea, he visto cosas de vilas. He visto literalmente cinemáticas. He visto modelados. He visto bossfights. Y se vienen cosas que si lo hacen jugablemente pueden ser muy guapas. Pero es muy creepy en relación a lo que conocemos del Resident. Buenas, Iván. Este juego ya se hizo raro el cambio. Con el vilas es... Explosión de fantasía. No, no tanto, Sote. No tanto, pero... Delita, eh. Uh, Jack. Blonso, Blenso, Blisgnu... Sí, sí, sí. Todo lo de Reddick, tío. Me lo he tragado como un campeón. Porque ya que Capcom no dice nada del juego, Vale, eh... Pues bueno, alguien tiene que saberlo. Espera, que para poner el fusible estaba aquí. Que todo puede ser que luego cambien las cosas, pero... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, soy yo. Sé que no querías hacerme daño. Pero no deberías haberlo hecho. Te perdone. Me ha dolido. Mala. Eh, con qué fuerza lo ha clavado. Que no lo sacamos. Veamos... ¿Cómo te sientas esto? Mi manita. Mi manita. Bueno, a ver. Nos han quitado la mano, pero... Importante. Vale, no quería darle a este botón. Nos la llevamos, ¿vale? Eso que no... Que no falte. Es más, podéis inspeccionar la mano, si queréis. ¿Vale? Pues Aiden, Reddit es un sitio muy curioso, ¿eh? Pero que muy curioso. De vez en cuando hay cosas que merecen la pena echar un ojo por allí. Pues depende, Iván. Depende. Si eres fan de Resident Evil de la saga en general, sí. Si eres de los que te gustan solo los clásicos, pero los nuevos no mucho. Igual no te lo recomiendo tanto. Y en general, no es más juego. Pero ya te digo que no a todo el mundo le ha agrado este Resident Evil 7. Tengo un don, sote. Tengo un don. Tengo el viejo plugin, revive old post. Ni siquiera lo programo yo. Es que es automático, sote. O sea, no son publicaciones programadas ni tweets programados. Es todavía más triste. A ver, a ver. Que la falta de práctica... No es buena, chavales. Bueno, Jack. En ese sentido creo que no eres el único. Sí, yo también. Ya todo esto. Un momentito. Opciones, controles... Voy a subir un poco la velocidad de la cámara. Voy a quitar el temblor. Sangre normal. No tengo HDR. Buenas, Aljud. Y, oye, buena forma de canjear el mensaje destacado, ¿eh? Es muy buena forma. Bienvenido a la familia. Aiden, lo de gente acosada de Reddit es porque se suelen publicar allí los casos. No, porque la comunidad de Reddit se dedique a acosar particularmente. Pero, ¿fue con cinco o con estos cinco? Todo es muy diferente. Nada, me grapan la mano y... A tomar por culo. Vaya, es algo que me deja sin comentarios. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? Vamos arriba, dormilón. No, Jack. No me voy a ir al privado, antes de que lo digas. ¿Quiénes sois? Y mía. Come. Está rico. El buen hijo de puta no sabe apreciar un manjar. Maldito sas el tío. De verdad. Dios. Joder, viejo. ¿Sabes? No. Qué mal me cae, eh. El sas el este de palo, tío. ¿Qué chico va a comer? ¿Quieren comerse la cena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos, vamos. Qué buena pinta tiene. ¡Mierda, mierda! ¡No está comiendo, Jack! ¡No está comiendo! ¡Cállate una puta! ¡No es de para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Aquí, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una pena especial. Ya me imagino, sote. ¡Ah, joder! Seguro que es el poli otra vez. Eso es lo que te dan ganas de tirar las VR volando. Me la dejan aquí con la vieja, ¿sabes? Tío, he hecho de menos los ajustes de FOB. O sea, ya me estoy acostumbrando a que juegos como el último COD y tal, tienes el FOB y ahora... Me cuestan muchos juegos, ¿eh? Lloro un poco por dentro. ¡Qué buena nevera! Eso sí, es gente decente, ¿vale? Comerá mierda, pero tiene especias. A ver, me va a atrapar, ¿verdad? ¡Uh! Conservo mi práctica. Mi práctica de joder, qué suerte he tenido. Práctica, práctica. ¡Estoy esperando! ¡Hasta luego! ¡Qué desgraciado está hecho, eh! ¡Puto Jack! ¿Cómo te sigue a todas partes? Ya no recuerdo qué es lo que te daban por cargarte los muñecajos, tío. No tengo ni siquiera el complemento de la caja de provisiones. ¿Vale? Recibido, querido juego. Vamos a jugar full... Full GG. Aquí creo que ya no había nada más. Ahora me tienen que dar la navajilla. ¡Ahí no me preocupa Jack! Pero voy a echar un ojo rápido, ¿eh? Ah, mira. Es un click. Vale. Está bastante bien, ¿eh? La verdad, el tema de gestión de contenidos en PS5 está muy bien. Son dos guarros botones y ya está. Ahora, para invocar al policía, hacemos como que estamos inspeccionando. Opa, ya por ahí no puedo pasar. Qué penita. Venga, va. Dios, por un momento pensaba que era un cuadro de Jack leyendo, ¿eh? No sé. Uf, qué mal estoy. Ya que está muy metido en el stream. ¡Cadabra! Oye, estoy a un fire con los chistes de mierda. Vale. Mire, hemos recibido avisos de personas desaparecidas. No lo entiende. Tengo que salir de aquí. Cálmese. No me está escuchando. Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme. Bien, déjeme decirle algo. La situación en la que se encuentra es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de broma? Como le iba diciendo, tenemos a varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Eh, espere. Présteme su arma. Joder, Jack. Debe haber perdido la cabeza. Al menos cumpla con el requisito de ser el primero en morir. Ayúdanme. Vale. Ayúdame. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos. Cójalo. Y me estoy arriesgando, ¿no? Ahora vaya. Al garaje. Ya. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? ¿A apuñalar cajas? ¿Yo? ¿Tiene que decirme qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? ¿Qué lo que, Johnny? ¿Qué lo que? ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya. Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. Eh, sube la puerta. ¡Puede a subirla! ¡Espera! ¡Glónk! ¡A la mierda! ¡Voy a matar a los patodos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El carnet en la feria. Ah, no. Que ni siquiera tengo. Bueno, ¿qué? ¿Se va a activar la cat si no... ¡Mierda! Bien, me parece correcto, eh, Johnny. ¡Moder! Acabemos con esto Tú y yo Oh sí Vamos a dar un paseo No, 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 no Es gracioso porque podría haber acabado aquí el juego Vamos a dar un paseo Tendría que estallar el coche ¿Por qué no lo ha hecho? Ah Hostia, está parando mucho Yo que me he dejado agarrar precisamente por eso Pero ha tardado mucho más de lo que debería Jack Porque normalmente le tengo timeado Que desde que sale hasta que llega la pared Ya está, o sea, no hace falta más Pero qué pesadilla es, eh, el cabrón Se nos va a compensar Va a compensar el puto loco este de mierda Y también os digo que cuanto más juego Resident Evil 7 En menos sentido le saco a todos los puzles que tenían dentro de la casa O sea, a ver Yo entiendo que la mansión de Resident Evil 1 Pudiera tener puzles porque no dejaba de tener debajo una puta instalación secreta, ¿no? Pero esta gente Eh, espera Sí, pero el chalao mental ¿A poco tiene tanto, eh, incluso? Poco chalao también está, ¿no? Pero bueno ¿Lo has pasado bien con mi padre? ¿Ese es tu padre? O así Ya está Antes lo era Lo siento, pero... Está... está muerto Puede que incluso lo consigas ¿Qué? ¿Conseguir qué? Necesito que hagas algo, pero ahora no puedo explicártelo Necesitarás una especie de llaves, pero antes sal de la casa Vale Te llamaré Cosas de Resident Evil Ya sabes Tell me, Johnny Me pillas en pleno uso de ella ¿De what? ¿Cómo que la palanca de bloquear no bloquea? ¿Tú la bajas? O sea La palanca de bloquear la bajas Y el respaldo Ya no se va Claro, está... 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 está más dura Pero tú la... la bajas De hecho Espera Sí, sí, sí La tengo bajada A ver si te ha puesto mal la silla Ya verás tú Claro Es que... es que la posición natural es... es la de arriba Prueba... prueba a tirar hacia abajo Ya verás la diferencia Hostia puta Pues con la palanca así puesta Que bloquea el respaldo Si le vas pillando el punto te costará... o sea, te costará Te dolerá menos la espalda Yo el cojín lopar lo tengo quitado, eh De hecho Prefiero ponerme un cojíncito algo de los que hay Son más blanditos Estos típicos de sofá O sea Es que el que viene lumbar es muy duro Para mí Y no sé si para el resto de los mortales también Es la hostia verdad Te aseguro que es mejor que morir Mi pequeña nos ha bendecido Y siempre llevo este regalo contigo Lo que en resumen significa Que estás jodido Eh, Jack no entraba, ¿no? A la sala de guardado Que ya no me fío, tú Tío, yo ni entiendo perfectamente Entonces que la bandera estuviese así de asquerosa Ya me cuadra Ahora me comeré a Jack aquí en mitad del pasillo Lo más seguro Estaba pensando para mis adentros Ah, pues no Pero ha resultado ser una Pues sí Este hombre está cabreado con la vida Yo ni se dedica a destruir ojos Claro, como él le bajaron las diotrias Quiere que le suban al resto El muy cabrón Construyó esto ¿Qué es lo que construyó esto? ¿Qué es lo que construyó esto? Al final verás tú Me van a subir a mí las diotrias Cabrones Al, 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 al No recordaba yo que hicieron falta tantas putas ganzugas Tío Qué horror Hasta las dejo Y luego cuando vuelva Las recojo Total Ni esperes que las limpien La mierda de casa esta que tienen Pero hay que poner unas cuantas Y con batería ilimitada ¿Sabes? Las rumbas con setos, tío Oye, por cierto Se va muchísimo la cámara Cuando la das a veces pa'l lado, ¿eh? O la a veces Pero es como que tiene un ligero desvío Lacerá Va a ver, eran... Esta y esta El puto amo, chaval Tan normal Que es básicamente la dificultad máxima que te dejan escoger Para irnos a las de Lucas Puedes aquí Tranquilitos Íbamos Está bien No recordaba yo Esos ataques Tanto tiempo sin jugar no es bueno Vale, encima he activado el otro, gilipollas Estoy cagando como un campeón A ver, a ver, espera, espera ¿Me estás diciendo que le he dejado dos cargadores y no ha palmado? Mientras que a los otros con tres balas los tenía O sea, no recuerdo yo que durasen tanto Fuera coñas, ¿eh? Me acaba de parecer surrealista No, no, no Empezamos con el random Bendiciones Bendiciones O sea, si quiere algo cabrá la puerta O sea, si quiere algo cabrá la puerta No, 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 no 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 No, no No, no Pues Johnny Si tiene sed Ya sabe de dónde chupar Es el resumen Ah, no No, no No tengo espacio O sea, si quiere algo cabrá la puerta O sea, si quiere algo cabrá la puerta Ahora se viene la parte más entretenida del juego La pelea de motosierras Pero el mismo de manera constante O sea Es un no parar Fuera coñas Ni siquiera el Pobre Nemesis Era tan pesado Lo que sé es que voy a tomarme una medicinilla A ver si he curado al combate Ay, que no se note que es una trampa, ¿sabes? Madre mía Madre mía Vale que yo llevo mucho tiempo sin jugar, pero No puedo coger la motosierra por falta de espacio en el inventario Genial No, no lo es No, no lo es ¡Suscríbete! Muy bonito eso Ya ven, lo que era el gameplay de este juego era... Era una mierda como una catedral, ¿no? Pero bueno De ahí a fallar todos los tiros como los he fallado, no sé, impacta Eso es, te quedas muy impactado Antes de tener los ecoestimulantes solo para hacer espacio ¡Suscríbete! Muy importante que esta puerta quede desbloqueada No, solo temporal El seto bueno de los objetos son las gafas Esto si que te facilita el juego No recuerdo que había en la mitad de los objetos Lo que no recuerdo es que esta llave era también la que habría arriba Me he puesto el psicoestimulante hace un buen rato Y sigue haciendo efecto Y por hablar se ha acabado Me parece fantástico Ya como las últimas veces que me he pasado el Resident Ha sido un poco en plan speedrun No me acuerdo luego de las cosas legales Mira que bonita detadura Vale A ver a que le den por culo los medicamentos Si no me veo obligado A hacer un poco de chanchos de inventario No me apetece Voy a poner las cabezas Y ya cojo la escopeta No me parezco Las penspanillas Y ya cojo la escopeta No niña En los trozos de chapa Veo que las texturas no, ¿verdad? Increíble, ¿eh? Voy sin espacio de manera constante ¿Verdad? 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 Eso le he dado, creo Así dejo este slot para los ítems importantes 3, 5 Mira ahí los pakers, parecen normalicos No solo 9 No sé por qué recordaba que era más la... La mando Pero bueno, parece ser que no, que me he equivocado Porque esto es 1x3, tenemos los esteroides, 1x5 el estabilizador Pero aquí la titamagnum es la titamagnum, aunque tiene 4 balas ¿Estás vivo? Eres el primero en llegar tan lejos ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí, escúchame bien, hija Duele el culo, tío Mi familia y yo Estamos contaminados No puedo irme de aquí sin arreglarlo Y mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estás en estado avanzado Bien Ah, debería Si supiera dónde está, ya me habría ido Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja Si lo conseguimos, salvaría a mía y nos iríamos Sí, y yo también La casa está junto al agua, no tiene pérdida Vale Me ha parecido que la lámpara ha hecho algo raro hace un segundo Pero puede que fuera mi imaginación Con el calor ya es deliro Y no ¿Cómo ponerme? Eso es el por culo que da cuando llega un punto en el día En el que ya no sabes cómo ponerte ni en la silla Es de lo peor Pero bueno En fin Lo haremos creo que por el método legal Creo Porque si no efectos especiales y demás Es bastante más coñazo Hacerlo bien me refiero Por aquí si venía Creo que ya tenía la primera mochila Y eso me interesa Me interesa por el lanzallamas Más que nada Creo que voy a dejar la escopeta Ruidillos El tener otro cabezón Es que me da pereza salentarlos Pero bueno Mira me da pereza Porque realmente no recuerdo Qué es lo que daban por los cabezones ¿Qué es lo que daban por los cabezones Disfruten ustedes un buen mojón diario Y aquí no había nada más ¿No? Vale Necesitaba la manivela Estaba al otro lado ¿Cómo llegabas hasta allí tío? Necesitaba la manivela Necesitaba la manivela Necesitaba la manivela Vale Ya me acuerdo ¿Qué pasa? Ámb warranty No 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 Hasta luego Me encanta esta parte por el hasta luego Dificultad es fácil y normal No hace falta que tengáis la forma Aunque se aproxime Al juego le vale Pequeño truqui Para el que quiera hacerlo rápido Joder, joder, joder 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 Darme hierba Porque aquí la verdad es que la gastas echando hostias Las cosas como son No No sé por qué se ha quedado Como grabado El subnormal Me gustaría saber por qué cojo dolor de espalda cuando estoy de streaming Pero no cuando estoy haciendo el gañón delante del ordenador Os lo juro que me encantaría saberlo Está bien Pero señora, cierra la puerta Me cago en su puta madre Es que es una movida que no cierra la puerta Porque en todo esto manda las putas oleadas Venga tío, un puto golpe de mierda Ya son ganas de joderme el día Vale, creo que ya tengo para sacarla más Ahora, ¿para qué la voy a guardar? No lo sé Vamos a hacer un puto fluido Ahora viene lo bueno Muy bien Solo Dios sabe lo que tú y Zoe habéis planeado Igualito que cuando lo haces a cuchillo, eh Madre mía Otro cuadro no se queda atrás Otro cuadro es pixelart Creo que es esto Mira, ya cargó el cuadro Ahora viene la pelea contra Margaret Qué ilusión Acabo de terminar con tu madre y sus bichos Podrías haberme avisado Lo siento ¿Qué hay del suero? No lo encontré Pero sé cómo crearlo El brazo y la cabeza de un serie D No puede ser ¿Cabeza? Creo que tengo algo parecido ¿En serio? Del brazo no estoy segura ¿Has registrado la casa? No, aún no Aún me queda la segunda planta Vale Búscalo Ve a la caravana después ¿Sogundiné? Ahora sigo A ver si puedo recolocarme un poco Y quedarme bien recto en la silla Y dejo de romperme la espalda Creo que tampoco es mucho pedir Pero bueno No 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 ¡Qué demonios! ¡Increíble! ¡Qué demonios! No me voy a llevar la escopeta, ¿vale? Voy a aprovechar que tengo las nueve monedas y voy a sacar la magnum. La magnum es que viene particularmente bien, por ejemplo, con la fase de los gordos o cosas así, donde tienes que aniquilar a algún enemigo rápido. Una bala la guardo. Las de escopeta también. Esto también lo puedo guardar. Y ya pues con esto me voy a por Marguerite. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Muy curioso! Voy a dejar también la magnum. Es que no he caído. Pero es que veo el espacio del inventario como muy lleno. Con razón. De todas formas, creo que voy a hacer Marguerite y lo voy a dejar por hoy. Estoy sudando con un cerdo. Estoy muy cansado hoy. Me he levantado con un dolor en las costillas del lado izquierdo. Y ya te duele. Y la verdad es que no ayuda a nada. Pero nada. Seguramente, ¿eh? Es gracioso porque te dan las municiones incendiarias pensando que tú al coger la llave del cuervo has vuelto a la casa. Y es como... ¡No! Tengo la ligera sospecha de que me va a salir como el culo de combate, pero bueno. ¡Pues juraría que no están las cosas para allí, para fiestas, ¿eh? Ahora ya no cabe duda, Jack No, si no digo que es en tu casa Pero en general, que no está Creo que allí Canarias no estaba Ah, bueno, espera, estás en Galicia o en Canarias Calla, espera Que da igual, no está para fiesta En ninguno de los dos sitios, pero Yo no sé si te había sido ya Hola Ni hora Ni horita Buah, como he fallado eso No 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 Oh 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 ¡Suscríbete! Vale, creo que está arriba Estaba arriba pero ha bajado Estoy por deciros que os he confinado en mis temores De que realmente el lanzallamas contra Marguerite es inútil No es coña, eh Hay veces que creo que he tardado menos a cuchillo ¡Suscríbete! Es que creo que ni siquiera ha pasado a segunda fase ¡Suscríbete! 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 Queda a entender que hay gente a la que se la tragante Marguerite la primera vez O sea, de verdad Que por culo me está dando A mí me sorprende que siga viva A mí me sorprende que siga viva Se le he quemado 200 de lanzallamas encima Es que tío, como siga gastando balas Es absurdo el gasto de balas que he hecho Ya con este personaje de mierda Es absurdo Un Ortiz salvaje apareció por aquí Madre mía Ortiz, muchas gracias además por el sub Una lástima que has venido a verle estas partes a la señora Ahora somos tus sims No, creo que está aquí abajo Ya no, ya Ah, señor Qué asco, hasta que se ha muerto O sea, de verdad Es que ha tardado lo que no estaba Es que toda la guarra esta Qué horror Ah, pues me ha dejado Me ha dejado temblando Aquí la señora Bien normal, sote Y la muy perra Se ha zampado 200 de lanzallamas Las balas que tenía Y todavía es que la he tenido que matar a cuchillo O sea, que es que cuando he venido a hacer los runs a cuchillo Incluso la última vez que me equivoqué Y en vez de hacerlo en fácil Que es como se suelen hacer La puse en normal Ni siquiera en aquellas me costó tanto este puto combate, tío Que no, que no Adrib, es que es terrible No sé por qué me ha durado esto La asquerosa Ya vale, el lanzallama se lo ha comido muy bien, eh Culpa del gafe El gafe Yo creo que luego voy a dejar la parte de Lucas para mañana Porque es que estoy muerto hoy Estoy al little 10 O sea Si, además no falla, eh, Jack O sea, el cabrón tiene un don ¿A qué lo vamos a negar? Es verdad que mañana es noche buena Me ha pasado navidad ¿Qué es eso, Adri? Sigue subiendo niveles de autor para acumular tiempo, cabrón Ya que asco me da Esta zona también No Le subes más cales al campo Hostia, eh Que si lo piensas así Arra con Adri, eh Sí, lo hemos visto Lo hemos visto Eres el canal que más tiempo total tiene acumulado en sus vídeos O sea, en el top 9 O sea, en el top 10 Todavía me dio el último enemigo, tío Bueno, a ver Tenemos entretenimiento Si te gusta Tomb Raider ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Hostia, Jack Es una oferta jugosa, eh Lo malo es que igual para cuando acaba de verlos Ya no puede conducir De viejo, oye eso Vale Joder, me encanta, eh Yo a Adri es una opción que valoro, eh Que se nos mora de viejo, tú Vete preparando un Nissan GTR Jaja Fuera coña, es que todo el contenido que tiene Adri Si lo ves a por 0,5 o algo de eso Tía, eh Te das Te das Por viejo ya Pero antes de empezar ¿Qué te debí un pene? ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Buenas, Ari Creo que Zoe necesitaba un relevo Ella y Mía están... Preguntarle a Amanda Sote primero ¿Qué están haciendo compañía? Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No, oh, oh Asuntos de familia, Isaac Y no te conciernen ¿Te enteras? Así que si quieres la cabeza Ya tenemos los hosteaditos A verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas en una actividad que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera Adri, mándame el frío Te lo hago ahora, beso ¡Escóndete! No, venga ya, tío No seas así Solo un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En La Nevera Sobra la coña ¿Ese, Adri? ¿Yo se me mandas frío? Encantado Ay Este a puto sote, tío La madre que te parió Ya no vas a hacer el truque Como la pistola está más cargada ¿Escóndete? No, no, Adri Yo ya con la temperatura Que tengo de esta casa Fuera, coña Si yo salgo lleno Siento el frío Si, las de gasoil Chupan, eh Pero Te sale más barato Que el gas todavía Solo te digo eso O sea, no era aquí el otro Objeto Igual, bueno Aquí hay unos esteroides Rico nudos Me los chutaré para curármelo Más seguro Espera Me voy Me voy sin lo importante ¿Sabes? Ah, no, espera Esa es de Si, no, es esta Sí De la de cuervo Yo solo quiero ver, Adri O sea Tú cargado de gasoil Hay que verlo Cabrón Me he equivocado de botón Joder Hostia, puta Como lo odio Me pasa más De lo que me gustaría Que es lo peor El R1 Para las curaciones Está ahí como muy traicionero A ver Ya que es Adri Adri se rompe por 20 Y por 10 Hostia, espera una cosa Tenía que mirar la La cabeza Para venir a la casa Porque no sale el enemigo aquí Es una cuestión absurda Que tengo Si no mirabas la cabeza No trigreaba el evento Uy, Adri No salen enemigos Vale, a la hora Eran las 10 y cuarto Ah, vale No calla Es que es cuando venías de De Abagini Ya, esto de no haber jugado En tanto tiempo Pero es que yo había dicho Que lo iba a dejar Ya que estoy como gilipollas Pero bueno Eso aparte Ya se quejará el Blancy De mañana del dolor Nada, Adri Nada Patinete Me está enfadando lo del espacio La polla que se va a estampar En un iceberg Todo el mundo sabe Que si te quitan la cabeza Te pueden meter ahí la mano Como si nada Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas Que te permitirán Entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo Insan Es que estaba esperando El comentario de Jack Era tan previsible Joder No sé yo sé cambiar la escopeta Creo que igual me quedo con esta Tienes que gané la escopeta 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 Lo que no sé Es porque estaba aquí El plano del ARC Ahora O sea Ni siquiera recordaba Este documento Eh What? Sote? Te he visto escribir algo en Twitter Pero A mi hay cosas que nunca Me dejarán de sorprender O sea Los putos mindfacts Que me hace el sote Muchas veces son De manual, eh? Porque joder O sea Con pastita de dientes Tú que rico Tiene que estar la CPU Eso sí No le olerá El ordenador Oh Dios mío No que nada Colgate total Uh Me pierdo Tienen que estar Perdón Tienen que estar Tan Ha salido a la arribita No me gusta cuando no mueren de una Creo que definitivamente Pillaré la recortada Ok, una vez que te acostumbras Aunque espérate, es que debería haber dejado El lanzapepos y demás cosas en el baul Un agotito Hoy no rama Hoy de hecho va a estar dividido en dos partes Voy, seguramente voy a saque las tarjetas Y ya sé que lo deje Porque mi espalda la tengo ya como la de un viejo Y que vale Estoy cansado en general del día Pero bueno, sí, será completo en dos partes La del cuervo ya fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Yo, Adri, es que últimamente Paso mucho tiempo tirando el suelo Es un problemilla Y creo que de eso me duele Sí, Adri Es lo que tienen que los niños jugar en el suelo No A ver, puede que su cama sea la silla del PC Da igual, Adri Seguro que te has pagado por llevarte la silla Para sentirte como en casa Y ojo, eh, sería graciosísimo Voy a llegar tarde como que voy a llegar mañana, maldito sase Puto Jack, lo peor es que alguna vez me ha pasado Entrar al stream y nada debería decir, pero se está moviendo o no ¿Qué cojones es el mantegol? Pregunta de alguien que no sabe de qué habla Hombre, claro, Adri Paras al lado opuesto, pues tío Uno dice guau Pues voy a guardar aquí Y a la fiesta vamos a ir mañanita ¿Vale? Oh, Dios Estoy hecho mierda Si queréis me quedo aquí un rato así Hablando con vos Mañana no stremeas, ¿no? Pues no lo sé, la verdad, Sotre Porque ya una vez que hayamos cenado y tal A ver Yo nunca he sido muy navideño, ¿vale? Vamos a partir de esas Iba a decir ¿Qué es? Espera Poco la otra mano Quiero decir ¿Qué es esto que sale aquí? Y es que, claro, no me he dado cuenta Que la cámara la tengo en 4-3 ¿Vale? Y que de fondo está el juego Entonces Me he rayado un poquito Un poquito solo Es súper creepy, tío Ya me da miedo Déjalo, déjalo Que ya me ha asustado bastante, tú Va, deja la cámara en su sitio Eso no es su sitio Está por ahí Y nada, pues os voy a dejar Yo voy a ver si me refrigero un poquito Que está bien eso De refrigerarse Y de mientras Pues nada Os dejaré con mi fantástico menú De juegos En fin Nos vemos mañana Espero La verdad, bueno, no hay puta idea Si no Feliz Nochebuena Y si no nos vemos en Navidad Pues Feliz Navidad Al que le guste Al que no le guste la Navidad Pues feliz un día más ¿Vale? Así que venga Nos vemos Bendiciones para todos Y adiós